Como Defensoría de la Niñez hemos tomado conocimiento de la libertad condicional del condenado Liberona, un empresario del sur del país que fue condenado por explotación sexual infantil y por delitos cometidos a lo menos con 15 víctimas, por cierto, niñas y adolescentes. La verdad es que no resulta comprensible que un sujeto condenado de estas características, que además, de acuerdo a la revisión que realizara la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, no manifestaba ningún arrepentimiento de la actuación cometida, ni tampoco conciencia de aquellos hechos que había cometido en contra de sus víctimas, se encuentre hoy día en libertad. Resulta evidente el peligro que reviste para la seguridad de la sociedad la libertad de un sujeto así, que no ha cumplido su pena en integridad. Máxime si consideramos, además, que muchas de las víctimas pertenecían a la red de protección de Sename. Es por ello que nos parece imprescindible que como país avancemos a una definición muy clara de que hay ciertos delitos que ameritan el cumplimiento de la pena de manera efectiva, particularmente si hablamos de uno de los delitos más graves cometidos contra niños, niñas y adolescentes, como es la explotación sexual infantil. Yo espero que el rostro de este sujeto condenado se conozca con mucha masividad en la zona sur del país y que por lo tanto de esa manera ningún otro niño, niña o adolescente esté expuesto a los hechos que este sujeto está acostumbrado a cometer. La verdad es que las libertades condicionales en nuestro país, respecto de condenados particularmente peligrosos, han tenido consecuencias severas que han provocado la afectación de derechos de otras víctimas, en algunos casos irreparables y esperamos que en esta situación no se produzca aquel resultado una vez más.